Un lugar de encuentro para el talento personal, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista, y ya está aquí nuestra querida admirada Maybor Petit. Ustedes la conocen, periodista, investigadora, politóloga, especialista en crimen organizado transnacional. Maybor, un beso grande. ¿Cómo estás? Un saludo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti y todos los tuyos. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un gran saludo para ti, para el equipo y para toda la audiencia que sé que es muy grande y que te sigue desde hace tanto tiempo. Un gran saludo. Maybor, hay temas que nosotros promovíamos en nuestras redes que queríamos conversar contigo, pero la gente nos dice, mira, dile a Maybor que te eche el cuento de qué es lo que está pasando con el exorcismo en Venezuela. Pero espérate, porque es que nosotros íbamos a hablar de Alex, vamos a hablar de Piedad Córdoba y vamos a hablar de todo lo nuevo que tú estás manejando también con todas tus fuentes del pollo Carvajal. En estos momentos el pollo Carvajal la gente interpreta que está logrando su cometido porque hay una gran habilidad en cuanto a los lapsos que tienen que ver con la comparecencia de la justicia. Y entonces como que maneja con mucho tino o sus asesores manejan hasta los momentos con mucho tino y han evitado que el señor vaya por la braga anaranjada que la está esperando en Estados Unidos. Así es, el pollo Carvajal junto a un grupo de asesores y representantes legales está logrando un objetivo, pero eso lo consideramos que va a ser como a mediano plazo. Porque también hemos hablado con muy expertos conocedores de la ley española que dicen que una vez que se aprobó esa extradición, y dicho sea de paso para la gente que nos está oyendo que también ha estado confundida o desinformada, en relación al proceso de extradición, eso ya se aprobó en el máximo tribunal de España y si no se ha dado es porque existen esos recursos legales que los abogados están prácticamente explotando y beneficiándose de cada uno de ellos hasta y muy posiblemente unos meses más. Pero cuando el Tribunal Superior aprueba la extradición, que ya fue acordada con el gobierno de los Estados Unidos, no hay vuelta atrás. Eso es lo que nos han informado, nosotros hemos estado conversando con las personas que están cercanas al caso del pollo Carvajal aquí en Nueva York, y nos han dicho que ellos tienen la plena convicción de que el pollo Carvajal va a ser entregado porque entre el gobierno de España y el gobierno de los Estados Unidos hay acuerdos que todavía se mantienen vigentes a pesar de la posición política del gobierno de España, esto no tiene nada que ver con los acuerdos jurídicos, y ellos tienen previsto que el pollo Carvajal venga a Nueva York y enfrente la justicia. Dentro de todo lo que ha ocurrido con este caso y la extradición, surgió una enorme estrategia de desinformación que fue replicada por muchos medios de comunicación, entre ellos los españoles, que hay que recordar que están muy cercanos a los abogados del pollo Carvajal, y él es muy bueno en materia de contrainteligencia, de narrativas y de desinformación, porque ha trabajado toda la vida en eso, y fue formado en una escuela de inteligencia y contrainteligencia que, bueno, ha hecho historia en el mundo. Por ello, pues se ha lanzado una supuesta información, según la cual una vez que un fiscal del Departamento de Justicia que participó muy medianamente en ese cargo, en ese caso particular del pollo Carvajal, pues esa extradición quedaría prácticamente suspendida y tendría problemas. Estamos hablando del fiscal Emil Bobe, que sirvió al Departamento de Justicia por muchos años. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo trabajar muy afanosamente en casos importantísimos como los de los narcosobrinos, por ejemplo, los de Fabio Pepe Lobo, el hijo de Pepe Lobo, Fabio Lobo, así como también muchos casos concernientes a los narcotraficantes hondureños, entre ellos los cachiros. Pero, bueno, este fiscal se fue el 30 de diciembre al ejercicio privado. Eso suele ocurrir mucho acá. Es decir, hay muchas veces que fiscales que sirven al Departamento de Justicia no están de acuerdo con las nuevas políticas. Aquí hay nuevas políticas en el Departamento de Justicia porque, bueno, veníamos de un tiempo en el que había conservadores al frente del departamento y hoy en día son liberales que tienen unos conceptos diferentes sobre la aplicación de la justicia. Lo estamos viviendo aquí mismo en Nueva York con los fiscales estadales y los fiscales, por ejemplo, acá en Manhattan, donde todo está cambiando. Y, bueno, le puedo decir que aquí en la Fiscalía de Manhattan han renunciado ya 14 fiscales porque no están de acuerdo con las políticas del nuevo fiscal general. Eso ocurre siempre y esto no tiene nada que ver con la extradición del pollo Carvajal. La renuncia de Emil Boven no tiene nada que ver y no va a empantanar, como se ha dicho, la extradición del pollo Carvajal, entre otras cosas, porque ese fiscal no era un fiscal general ni de distrito, sino un fiscal auxiliar que había participado en el equipo que creó y, bueno, trabajó el expediente del pollo Carvajal que, dicho sea de paso, el de aquí de Nueva York es desde el 2011 y el de la Florida 2013. Y el fiscal no tenía ningún cargo preponderante cuando se hizo esa acusación luego de la información que entró en la OFAC sobre el pollo Carvajal y otros que le acompañaban, incluyendo al mismo Cliver Alcala, que está también en una cárcel. Ahora, fíjate una cosa, disculpa que te interrumpa, porque la gente quiere saber, ya que tú has explicado de manera maravillosa lo de la extradición, pero qué peso específico tiene todas estas informaciones, todos estos cuentos, estos relatos que viene sumando Carvajal, el pollo Carvajal que está cantando allá en España de valijas repletas de dólares argentinas, dando datos y más datos y echando los cuentos de cosas que han transcurrido y ofreciendo nombres y personas que están comprometidas con aspectos fatales que tienen que ver con el crimen organizado y la corrupción administrativa. ¿Eso pesa dentro de España o pesa dentro de Estados Unidos con relación al caso de la extradición propiamente del pollo Carvajal? En el caso de los Estados Unidos no, porque él está siendo acusado acá de delitos de narcoterrorismo. Y en el caso de España, una buena parte de esa información ya formaba parte del expediente que hay desde, por ejemplo, el tema de la ETA o de la corrupción de Podemos, que dicho sea de paso, el expediente se había paralizado hace ya como cuatro o cinco años y con la nueva información, que es muy poca, la nueva información que está entregando el pollo Carvajal, pues se reabrió la investigación. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es una táctica dilatoria. Es una táctica dilatoria. Exactamente, y ellos lo han comprendido. De hecho, si ustedes se dedican a leer los documentos que están saliendo sobre las negativas a todos los recursos que está imponiendo el pollo Carvajal, allí mismo los magistrados dicen esto es una táctica dilatoria que no puede ser permitida, porque esa información, a ver, lo de la ETA, cuánto tiempo tenemos los venezolanos conociendo que allá en Venezuela es el campo de vacaciones de los agentes de la ETA. Mucho tiempo. Claro, pero no pasa nada. Al igual que las informaciones sobre el financiamiento por parte del régimen de Hugo Chávez a todos los políticos latinoamericanos que querían copiar su revolución o importar su revolución. Eso se conoce desde hace mucho tiempo. Para nadie es un secreto que Zelaya era un aliado de Chávez y hoy día de Maduro y que ha trabajado en el ámbito de la criminalidad que opera con el régimen de Maduro. Eso y el chavismo, pues no hay nada nuevo. Y esas informaciones están inclusive algunas de ellas de acuerdo con lo que hemos tenido oportunidad de hablar. Yo estuve en diciembre en Madrid y tuve oportunidad de conversar con varias personas allá que me dicen que el avance de la investigación en relación a lo que ya se conocía y se tenía, pues no es de gran envergadura. Lo que quiere decir es que ellos, por ejemplo, tenían que hacer una evidencia que no podía ser presentada porque no estaba completa y entonces ahora la tienen completa, pero no hay un gran avance. Y otra cosa que supe en esas conversaciones es que la audiencia nacional en el marco de las investigaciones que se están haciendo estaban aspirando a que el Pollo Carvajal entregara información relacionada con narcotráfico y terrorismo. Las líneas de narcotráfico del cartel de los soles o de cualquiera de los carteles que opere en Venezuela con España, quiénes están involucrados, quiénes son los que reciben la coca, quiénes son los que participan en la cobertura de los trasiegos de la coca en España, en Canarias, etc. Y eso no se ha dado y, bueno, ellos se preguntan ¿por qué no se ha dado ese tipo de información? ¿Se les requirió? Sí. ¿Se les entregó? No. Entonces, en conclusión, una táctica dilatoria del Pollo Carvajal y les repito, él está preparado no solamente para manejar a las personas que tienen a su alrededor, sino también a los medios de comunicación y periodistas que ha prácticamente usado como target para lograr su estrategia de desinformación y por eso hay que estar con los ojos bien abiertos porque este hombre está capacitado para confundir a la audiencia. Muy hábil. Meibor Petit, hoy, amigos, pero tenemos que hacer un breve paréntesis y la gente quiere conocer también aspectos que dejábamos en puntos suspensivos cuando estábamos conversando en el Está Circulando con Erika. Bueno, la señora Piedad de Córdoba, como saben, en teoría está pautada para que el viernes comparezca ante la justicia colombiana. Hablar de esos nexos que tiene y que tuvo con el señor Alex Saab. Eso, ¿qué importancia tiene, suma realmente con relación al caso Alex Saab? Nos va a contar todo. Meibor Petit, pero eso será en breve. Vamos a un breve intervalo. Regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. ¿Cómo están los cauchos? ¿Cómo está la batería del carro? Son, por ejemplo, estoy mencionando dos aspectos que tienen que ver con su carro, con su automóvil, con su vehículo, que hay que chequearlos semanalmente, hay que chequearlos permanentemente. ¿Cómo están los parabrisas? Fíjense que usted, incluso aquí en la estación de servicio, Terrazas de Club Hípico, consigue hasta las gomas, hasta los cepillos que... Esto es muy importante. Hay unos que van atrás dependiendo del modelo de su carro. Estoy hablando del maravilloso servicio que usted obtiene en la tienda de conveniencia de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas de Club Hípico. Si ustedes lo siguen en Instagram, en la historia, todos los días van a colocar. Ahora están haciendo, porque les solicité que colocaran también el mensaje institucional. Además de colocar cómo va a ser la dinámica desde que llega la gandola para el servicio de la gasolina, colocan. Entonces, mire, el mensaje institucional de ayer, lo del cinturón de seguridad que lo dijimos el lunes. Ayer, respetar la luz del semáforo, vale. Conchale, no nos comamos la... Respetemos las leyes de tránsito en general. Vamos a ser mejores ciudadanos, por favor. Este es el mensaje de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Bueno, Erika y yo estábamos hablando de los cumpleaños. Caramba. De un cumpleaños no está completo si la torta no es de la pastelería del Corzo. ¿Qué tortas? ¿Saben qué? El año pasado me dio la tarea de preguntar a los maestros, a Carlos, a Checoto, a la reina, a Lucia, ¿cuál es la torta que más pedían? Y hay dos. Hay dos tortas que son las que más pedían. La milhoja clásica, porque hay una milhoja griega, usted sabe, ¿no? Que es una ricura. Y la torta de profiterón. Pero además, ¿sabe cuál es una torta clásica de la pastelería del Corzo? La torta de mazapán. Es una gran torta. Usted la puede pedir de un kilo, de cinco kilos, si es que va a ser una primera comodición, si es que es un matrimonio. Pero puede también pedir una mini torta, mandarla a hacer. La va a pagar por peso. Y recuerden que ellos tienen de libre, o picot, la pastelería del Corzo. ¿Dónde va a encargar esa torta? Para ese cumpleaños que tiene que estar completo. Con la torta de la pastelería del Corzo. 9-4-5-8-4-9-7-6. ¡Uy, qué rica! De la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo quiero que ustedes conozcan la exhibición de motocicletas que hay en Distasimotors. Distasimotors está en los palos grandes, como les he explicado, en distintas oportunidades. Si ustedes se colocan en el Instagram de Distasimotors, ahí tienen todas las coordenadas. Pero yo quiero invitarlos, de verdad. Porque es una exposición tan completa, con todo lo que tiene de Suzuki ofrecerles, No solamente las motocicletas, los cascos, los chalecos, todos los adminículos que requiere usted como motorizado, por supuesto, que es una palabra correcta de usar en este caso. Pero también para cumplir con plenitud las leyes de tránsito. En Distasimotors los invito, de verdad, a que vengan a conocer. Ahí lo tienen. Ahí tienen las motos eléctricas, por ejemplo. Es una novedad. Las tenemos en Distasimotors. Y son mucho más económicas. Son livianas. Usted está aportando con la ecología, en general, con el ambiente. Pónganse en contacto con ellos. Se van a sorprender de la exhibición de motos Suzuki Scooter, eléctricas y tradicionales, por supuesto, en Distasimotors. El Concesionario y Taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, conservador, inconforte, con mucho que decir y estudiar. Regresamos por todos los medios, con Mingo. Vamos con puntos suspensivos, algunas inquietudes para Maybor Petit. Y Erika tiene varias cosas también, Maybor. No sé cómo vamos a hacer con el tiempo siempre contigo. Es una broma, una elevativa, porque nos falta tiempo para conversar, porque quisiéramos satisfacer, bueno, que tú puedas responder todas las inquietudes, las preguntas que hay en los diferentes chats, también aquí en Mingo Blanco TV, en Instagram. Hola, Maybor, buenos días. Mira, te preguntan si sabes quién paga los abogados defensores del Pollo Carvajal. También te pregunta Miguel Fontán, ¿cuál es el impacto real para el régimen la extradición que tendría la extradición del Pollo Carvajal? Y Luis Alfredo Baez también dice, bueno, que hay una pregunta de las 40.000 lochas. Supongamos que extraditan al Pollo Carvajal y Alex Saab, comienzan ambos a suministrar información sobre el régimen. ¿Cuál sería la actuación de Estados Unidos ante este entramado de narcotráfico y crimen? Qué buenas preguntas, además. Maybor, te escuchamos. Tenía la voluntad, tenía el fe, creía... ¿Están oyendo? Sí, te escuchamos. En el caso de los abogados del Pollo Carvajal en España, tenemos entendido, porque hice esa pregunta y hay una reglamentación en España que permite que los familiares puedan pagar, es decir, terceros paguen a los abogados y parece que este es el caso del Pollo Carvajal. Acá en estos momentos no existe ningún tipo de presentación oficial ante la Corte de Abogados del Pollo Carvajal. Nosotros hemos tenido conocimiento de varios escritorios jurídicos, tanto en la Florida como en Washington y Nueva York, que han prestado servicios en el pasado al Pollo Carvajal, pero en estos momentos pareciera que él no está pagando abogados de manera directa aquí, puesto que está enfocando todas las acciones en España. Una vez que se ha extraditado, que no tenemos la duda de que lo vaya a ocurrir, al menos eso es lo que se presentan las fuentes en el Departamento de Justicia, ellos van a tener que presentar una reglamentación para poder cumplir con lo que dice la ley aquí en Estados Unidos, si bien es cierto que establece que puede pagarse a través de un tercero, y eso es lo que hacen prácticamente todos los que están acusados de delitos de narcotráfico, de lavado de dinero, como en el caso, por ejemplo, de Alex Saab, se presenta ante los abogados que van a ser contratados una regla, una forma para poder cobrar los honorarios con dinero que se supone es limpio. Se supone que es limpio, les digo. Cuando hay, en el caso de Alex Saab, por ejemplo, él tiene todas las cuentas conocidas por los oficiales del gobierno de los Estados Unidos congeladas, y de esos fondos, pues pueden incluso hasta usarse para el tipo de defensa que se lleva a cabo. Les recuerdo que en los Estados Unidos la defensa criminal es muy costosa, o sea, todo lo que es este tipo de acciones que se lleva, todo lo que usted ve en las mociones, etc., y la presentación de esos abogados en las cortes para litigar es costosísimo. Tal vez sea lo más costoso de, al menos, el continente americano. Y eso, pues, tiene una regulación. Los abogados se cuidan mucho de recibir dinero del crimen organizado, y les digo esto de manera directa, porque pueden perder sus licencias, y de allí que se utilice, tal vez, un entramado que vaya desde los pagos de terceros, como lo hacía, por ejemplo, Wilmer Rupert y con el caso de los narcos sobrinos, o como otros que han pagado sus abogados por vías de terceros. Eso lo hizo el señor Cliver, alcalde a Cordones, por ejemplo. Sí. Y cuando no pueden pagar o no se les hace muy complicado movilizar los fondos a través de terceros, ellos simplemente dicen que no tienen dinero para pagar y el Estado les pone uno, cosa que hace un poco más costosa cada uno de estos expedientes, ¿no? La segunda pregunta, me la recuerdas, Erika, era de... Sí, de Miguel Fontán, que cuál es la importancia, el impacto real para el régimen venezolano que tendría la extradición del pollo carvajal. Y también voy a aprovechar de agregar, porque siguen preguntándote, Hugo Duarte quiere saber qué sabe sobre el caso de Christopher, el exdirector del SEBIN, y las informaciones que ha estado suministrando de Manuel Christopher Figuera, y las informaciones que ha estado suministrando sobre las dos bases militares rusas en Venezuela. Y hay muchas preguntas sobre el caso de Alex Saab, y la esposa, y los rusos, y un problema político de por medio. Vamos a organizar entonces esto para sacarlo lo más rápido posible. El impacto que va a tener en el régimen de Nicolás Maduro, supongo es que mucha gente está aspirando que el régimen sea golpeado duramente o que se caiga. Eso, lamentablemente, no va a ocurrir. Cuando el pollo carvajal llegue a los Estados Unidos, tal cual como está previsto, si llegase, pues esas informaciones pasarían a las investigaciones de los fiscales de que él decide colaborar con la justicia, que no sabemos tampoco si lo va a hacer, esto es una especulación y es importante aclararlo. Pero la información que posee el pollo carvajal, por lo general, tiene fecha de caducidad. Es decir, que todas las rutas, todo lo que él ha manejado, en informaciones que él ha compartido, pues tienen fecha de caducidad. Y por tanto, hay que tener en cuenta que cualquier cosa que se suministre va a ser revisada por los fiscales y por los investigadores, y muy probablemente eso ya no exista. Porque cuando cae preso uno de los miembros de la mafia, inmediatamente la empresa criminal cambia todo el escenario para evitar que los otros, los otros actores y participantes, y así como también las cuentas bancarias donde se hacen las transacciones, puedan ser puestas bajo el ojo del gobierno, en este caso de los Estados Unidos. En relación al... Vámonos con Alex Saab, ¿no? Sí. ¿Cómo está ahorita Alex Saab? Alex Saab está en veremos. Y esto también hay que entenderlo, no es que sea mala noticia. Está en veremos porque la Corte de Apelaciones del Distrito 11 de Atlanta decidió revisar el caso de Alex Saab, un recurso de apelación que suministró la defensa y que busca que Alex Saab sea liberado por su condición de diplomático en la República Islámica de Irán y otros países como Rusia. Tienen como elemento probatorio algunas evidencias que se han presentado, por ejemplo, en Suiza o en otros países y que han terminado las investigaciones con las que se iniciaron en contra de Alex Saab. Y esto nos va a llevar a un escenario para abril del 2022, que es cuando se van a realizar las audiencias para escuchar los argumentos orales tanto de la defensa de Alex Saab como de los fiscales. Empiezan el 4 de abril las audiencias y, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre allí. Eso está pasando en la Corte de Apelaciones de Atlanta. En paralelo tenemos el distrito de la Florida, donde el juez ha suspendido las audiencias ya en tres oportunidades. Primero era la primera semana de diciembre, luego la pasaron para el 14, luego la volvieron a aplazar, porque si se lee la decisión del juez fue que cuando se decidiera lo que estaba en corriente en estos momentos en la Corte de Apelaciones, se iba a proceder con ese caso en la Corte de Distrito. Entonces, todo está hasta abril para ver qué es lo que ocurre allí. Más o menos para que la gente entienda, las Cortes de Apelaciones no son un solo juez, sino que tienen un panel de jueces, y esos jueces escuchan las dos partes y allí deciden, de acuerdo a la jurisprudencia que exista sobre esa materia, qué es lo que va a pasar. En estos momentos es importante destacar que se aceptó en la Corte de Apelaciones dos cosas. Su condición diplomática. Uno, que la Corte de Apelaciones tiene jurisdicción para tratar el caso. El caso cuál es, si Alex Saab es o no diplomático. Diplomático, claro. Y el segundo, se dio como buen pie los planteamientos que hicieron la defensa para aceptar ese recurso de apelación. Todo está en veremos en el caso de Alex Saab. Y ya que estén veremos, por eso Maduro se regodea y dice que la condición para regresar al diálogo es que se incorporen a Alex Saab como diplomático, inclusive. Otra vez me voy, Mingo, con el tema de que si todo lo que diga Alex Saab, si es que va a decir algo, va a remeter contra el régimen. Volvemos a lo mismo. El régimen no se va a caer si Alex Saab vaya a hablar o no. Hasta el momento él no ha hablado porque él ha dicho que va a ir a juicio. Cuando la gente dice que va a ir a juicio, no habla, no colabora, no dice nada. Y de hecho hay informaciones que si las damos por ciertas, porque aparecieron en un expediente en Nueva York, aquí, y dice que él se reunió con agentes oficiales hace un tiempo atrás. Los abogados actuales dicen que eso es mentira y Alex Saab personalmente ha dicho que eso es mentira. Sin embargo, en el expediente aparece que fue verdad, entonces debe haber alguna mentira por allí que uno no conoce, pero hasta ahora puede ser como verdad que él habló al menos en los años 2018-2019. No queda corto el tiempo, ¿no? Se nos acabó el tiempo y faltó Piedad Córdoba. Faltó Piedad Córdoba, caramba. Bueno, Piedad Córdoba está en estos momentos, el caso está bien interesante, porque tanto la gente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador presentó a la Fiscalía de Colombia y al gobierno de Iván Duque tiene una serie de evidencias que prueban que ella mantuvo una relación con Alex Saab, que sus hijos viajaron en varios vuelos en el avión de Alex Saab. Ella ha negado todos los cargos y dice que eso no es cierto. Y en estos momentos tuvimos la oportunidad de ver cómo la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió un expediente para tratar el caso, pero de una manera libre, ¿no? Es una versión libre que hay allá, una modalidad, y ella va a tener que dar respuesta satisfactoria a todas las preguntas que se le van a hacer. Ella ha dado una serie de entrevistas a varios medios de comunicación en Colombia, pero uno en Ecuador que fue muy desafortunado para ella porque perdió el control y eso puede ser usado como un elemento en el caso de que se abra realmente una causa. Nosotros tenemos muchas dudas de que eso vaya a ocurrir. Sí. Al igual que en un medio de comunicación en Colombia muy importante se ha señalado que aquí en los Estados Unidos hay un interés para que Piedad Córdoba informe o se investigue sobre el caso. Sí. Estuvimos averiguando con nuestras fuentes en el estado de la Florida y nos han dicho que si bien es cierto ese aspecto es interesante, solo si se haya cometido un delito en los Estados Unidos o en el sistema financiero de los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos, si bien ha pasado muchas décadas siendo una especie de hegemón del mundo, no puede convertirse en un tribunal para todos los casos en América Latina. Solo son aquellos que se hayan cometido y que hayan violado las leyes de los Estados Unidos. Ok. Hay mucha gente que cree que desde acá se puede emitir o aplicar la justicia a todos los criminales del planeta, pero eso es muy difícil de hacer y particularmente en estos tiempos en los que los Estados Unidos están envueltos en una lucha interna muy difícil que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero que olemos porque ya los que venimos de Venezuela muchas veces decimos que venimos del futuro y empezamos a oler cuando el espectro del comunismo anda cerca. Un gran placer siempre conversar con ustedes y con todos los venezolanos que te siguen. Saludos. Gracias, Maybor Petit. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado ya cae de ustedes como siempre. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó por todos los medios con Lincoln.